hola a todos bueno bienvenido a mi canal y bueno el vídeo de hoy es de una ruta nocturna que hicimos el otro día que en huelva fue de huelva punta umbría el día de san juan y bueno también quería enseñar lo que me he comprado porque yo no uso automático llevo cinco años en bicicleta y nunca jamás he utilizado los automáticos y todo el mundo yo conozco se han caído o casi todo el mundo que yo conozco se han caído pero bueno me he comprado los que tales estos los shimano que me han dicho que son muy buenos los m520 y también he comprado esto esto es mucho mejor porque he visto que me caiga hay gente que lleva esto que yo conozco también y me han dicho que va muy bien que esto es lo mejor que hay que puedo sacar el pie de varias maneras no solamente de una sino de varias maneras antes de caerme y también he comprado estos tenis que yo voy a probar con los tenis con cordones porque me ha costado barato la verdad me ha costado barato y si no me gusta esto de los automáticos porque esto es como un hotel ya lo que yo tengo el que yo uso para la bicicleta pues ya está hasta tan fatal así que nada os voy a dejar con el vídeo que hice el otro día que ya he dicho antes de la nocturna a punto en bría y espero que os guste vale suscribiros like como no dentro vídeo no 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!